...que sea cinco salarios mínimos para que realmente el educador se dignifique una vez por todas. No estamos diciendo porcentaje, porque 100% que no den no soluciona el problema de los educadores. Cinco salarios mínimos. Las condiciones laborales luego de las elecciones del 14 de abril, hubo algunas denuncias de persecuciones y presiones a los trabajadores. ¿Cómo ha estado en el Magisterio? Bueno, igual. Al Magisterio también se le ha hecho presión en el Zulia, fundamentalmente. Tenemos varias denuncias de directores que han sido sacados del cargo abiertamente, pero simplemente no está de acuerdo con lo que votaron por el día de capriles. Bueno, igual que eso, tenemos aquí en Caracas denuncias también. Y en otros lugares del país hay una persecución contra el Magisterio venezolano, y eso también lo reclamamos en el día de hoy. Tiene que cesar esa persecución para que haya paz laboral y paz escolar. Pero tienen cifras, tienen números de cuántos trabajadores habrían sido afectados. Sí, bueno, estamos revisando todas esas estadísticas. Yo creo que en una semana o dos tendremos ya, en el país tenemos la cifra exacta de cuáles son las persecuciones, a quienes han perseguido, a quienes están destituyendo su cargo sin ninguna razón. Yo quiero decirle a estos compañeros que han sido destituyendo su cargo, que nosotros lo vamos a defender. Nosotros no vamos a permitir que se destituya a ningún trabajador de la educación por el simple hecho de no pensar igual que el otro. Aquí hay libertad de conciencia, aquí nosotros tenemos libertad de acción y libertad política. Por lo tanto, debemos respetar eso para que realmente el país salga adelante. ¿Desde cuándo está vencido el contrato colectivo? ¿Ustedes habían iniciado las conversaciones ya con el Ministerio del Trabajo para ese contrato colectivo? El contrato no se ha vencido todavía, pero es como si se hubiese vencido, porque el 80% de ese contrato ha sido violado. Realmente los beneficios de ese contrato no los hemos visto en la práctica, los educadores. Por lo tanto, el contrato, cuando se vence ahora en junio, bueno, nosotros vamos a introducir un nuevo proyecto para ver si realmente logramos restituir el poder adquisitivo del educador. Bien, eran las palabras de Orlando Al-Zuru. Él es presidente de la Federación Venezolana de Maestros y ahora está con nosotros el presidente de la Federación Médica Venezolana. Quisiéramos conocer los médicos venezolanos. ¿Cuáles son las condiciones de los médicos venezolanos? La situación laboral del médico venezolano ha sido caótica. Desafortunadamente, este gobierno en el transcurso de los últimos 14 años no ha dado, digamos, lo que dice la Constitución, que es la discusión de la contratación colectiva como debe ser. Vencida desde el año 2003, firmamos un acta precisamente con la ministra Iglesias, de la ministra del Trabajo. Desde entonces ha introducido el proyecto de contratación colectiva a tiempo con muy buena porcentaje de los acuerdos que proponemos. Resulta que no ha habido manera de que el gobierno nos llame, a pesar de que hemos renovado nuestras peticiones y por supuesto que nosotros ahora no estamos pidiéndoles porcentajes de aumento al gobierno nacional, sino sencillamente se la estamos poniendo muy fácil. Se los estamos colocando en unidades tributarias, que son las últimas dos renovaciones de pliegos de peticiones. Y arranca entonces el médico interno y el médico rural, que es el que inicia con 125 unidades tributarias. Pero aprovechando que estamos en el Día Internacional del Trabajo aquí en Venezuela, primero de mayo, exhortamos al gobierno a que inicie un envión para que se actualice el trabajo, o mejor dicho, el salario del trabajador profesional o no en Venezuela. Ellos hablan de un 40. Nosotros consideramos que por lo menos debería ser el 60% para iniciar la discusión de las contrataciones colectivas vencidas con todos los sindicatos profesionales y los sindicatos de base. Por eso hoy, primero de mayo, exhortamos al gobierno para que se inicie la discusión de las contrataciones colectivas con la Federación Médica Venezolana, con el sector salud, con todos los sindicatos nacionales, para que podamos comenzar a hablar de justicia social, en este caso con el salario de los profesionales. Gracias.